No quiero imaginar que te vayas de mi lado, amor, no te vayas porque yo no imagino una vida sin ti, es que no te alejes, porque yo te amo a ti, y eso jamas nada ni nadie lo cambiara, quiero que sepas que, contigo yo soy feliz, eres lo mejor que me ha pasado en la vida, lo más bonito del mundo, maravilloso es tu amor, perfecto y algo que vale oro, que vale, ni siquiera se puede pegar con oro, es de amor, porque es puro, sincero, y siempre estaré aquí contigo mi amor, yo te amo a ti. Gracias. 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 Gracias.